Presenta WowMX.tv Si yo fuera servidor público Un programa de análisis Participación e información ciudadana Si yo fuera servidor público Bien pues estamos empezando Esta segunda parte de este diálogo Muy interesante con Edgar Mendieta Del Partido Revolucionario Institucional Y también Agustín Guerrero Del Partido Morena La verdad es que puntos de vista Muy interesantes de ambos La verdad un diálogo muy enriquecedor Que yo creo que como ciudadanos Agradecemos que tengamos argumentos Finalmente lo que necesitamos Es información, argumentos Y tomar la mejor decisión Que nosotros consideremos Que es pertinente Y obviamente respetada por unos Y por otros Así que bueno Ya lo conocen ustedes Nuevamente los presento Agustín ¿Cómo estás nuevamente? Muy bien Miguel Muy buenas tardes Buenas tardes al auditorio Un saludo a Edgar también Que vamos a estar aquí juntos Muchísimas gracias Edgar ¿Cómo te va? ¿Qué tal amigo? Bien Aquí a la orden Un saludo a Agustín Un saludo a todo tu auditorio Muchísimas gracias Bueno ya saben cuál es el Ahora sí como decían en los noticieros Ya se la saben ¿no? O sea cuál es el tema que tenemos Revocación sí o no Ya sabemos las posiciones Aquí hay un tema que me llamó mucho la atención Y que se ha hablado mucho a nivel mediático El asunto del Instituto Nacional Electoral Y creo que vamos a darles tres minutos aquí Tanto a Edgar como a Agustín Guerrero Se habla mucho de que el presidente López Obrador Quiere deshacerse del Instituto Nacional Electoral O cambiar a los consejeros más bien Y ponerlos a su modo Esa es digamos que la parte que dicen que no Y me gustaría escuchar los puntos de vista Y ya de ahí partimos Porque obviamente el Instituto Nacional Electoral Juega un papel importante Porque bueno es el primer ejercicio que hace el Instituto En este sentido A ver entonces Primero empezamos con Agustín En la primera parte Ahora empezamos aquí Con Edgar Con Edgar Mendieta A ver Edgar ¿Cómo ves? Gracias amigo Bueno Yo creo que el ejercicio Como te lo decía en el programa pasado Tres minutos perdón Sí Como te lo decía en el programa pasado Yo creo que la democracia tiene que ver con los equilibrios Con los pesos Con los contrapesos Con entender los factores reales de poder Con entender los organismos autónomos La importancia de los organismos autónomos Como un mecanismo regulador De los apetitos del poder Creo que eso es importante considerar Y en ese sentido Hay que fortalecer Los organismos autónomos Yo te mencionaba En el programa pasado El tema del Cómo creó Cómo surgió el IFE Te acordarás tú que En el 94 En el 88 Perdón Cómo funcionaba Y a lo mejor la gente Los jóvenes No recuerdan O no saben No conocen Los mecanismos De cómo se Calificaban las elecciones Quien Quien se encargaba De desarrollar El proceso electoral Era la Secretaría de Gobernación Y después La Cámara de Diputados Se erigía como un colegio electoral En el que se calificaba La elección Como válida O inválida Y la famosa Quema de las urnas Y etcétera Ese trágico episodio De la historia del país En el 88 Dio como resultado Que se creara El Instituto Federal Electoral Y el inicio De la democracia Moderna En el país Después En el tránsito Igual Derivado de elecciones Cuestionadas Impulsado por la izquierda Que hoy gobierna Bueno más bien No la izquierda Porque creo que eso es un tema Que también podremos Ahorita comenzar a discutir Por personas Que hoy gobiernan Se impulsó Un cambio de fondo Y se le dio paso Al INE Al Instituto Nacional Electoral Se le quitó facultades A los organismos Electorales En los estados Que creo que fue Un grave error Y se generaron equilibrios Y contrapesos En el tiempo De los Consejeros electorales Se hizo un órgano Colegiado Y se fortaleció Al Instituto Nacional Electoral Porque es importante Que los votos Sean contados En el país Y el presidente De la república Que actualmente gobierna Llegó a la presidencia De la república De una forma pacífica Con 30 millones De votos Que fueron contados Por ciudadanos Gracias a ese Organismo autónomo Y hoy De manera Extraordinaria Increíble Y por demás Absurda El presidente De la república Está planteando Desaparecer A ese órgano electoral Que le ayudó De una forma legítima Y legal A llegar A acceder A la presidencia De la república Porque contó Cada uno De los votos De las personas Que fueron Voluntariamente A manifestar Su aprobación Por el proyecto Político Que él encabeza Y hoy Él está deseando En sus apetitos De poder Y de perpetuarse En el poder Destruir Tanto al tribunal electoral Del poder judicial De la federación Como al instituto Nacional electoral Creo que eso Es una sin razón Alguien que se llame Demócrata Tiene que fortalecer A las instituciones Y a los otros Poderes de la unión Para que pueda haber Un equilibrio Un equilibrio Y pesos y contrapesos Para una democracia sana Y que le resulte Favorable a la ciudadanía O la república Muy bien Tiempo Gracias Edgar Agustín Te escuchamos Tres minutos Mira En México Fue un país De un solo partido Siete décadas En el 88 Ese modelo Hizo crisis Ese modelo De Organizar Y calificar Las elecciones Desde el gobierno Hizo crisis Hizo crisis Porque apareció Una oposición Importante Fuerte Hasta antes Del 88 La oposición Era muy testimonial Marginal En el 88 Por primera vez Tienes una oposición Que reclama Haber ganado La elección En el caso De Cuauhtémoc Cárdenas Y por el lado Del PAN Con un líder También muy carismático Manuel Entonces Esa crisis Del 88 Le quita Toda la legitimidad Al proceso Y efectivamente Hay un reclamo Para que En los siguientes Procesos Los organice Ya no el gobierno Sino Ciudadanos Se decía En aquel momento Nosotros presionamos Para que Así fuera Y el trito Todavía aguantó Hasta el 94 Todavía la elección Del 94 Donde resulta Electo Ernesto Cedillo Lo organiza La Secretaría De Gobernación El IFE Van a ser En el 95 Bajo este Bajo este Reconocimiento Del PRI De que el modelo Ese Se había agotado Y era necesario A otra parte Y a partir de ahí Hemos tenido Un IFE Que me parece A mí El primero Donde estuvo José Goldenberg Donde estuvo Santiago Krill Ortiz Pinquetti Y que organiza La elección presidencial Del año 2000 Que es La primera elección Que el PRI Pierde la presidencia Gana Vicente Fox Ahí la presidencia Y ese hecho De perder el PRI Y que gane Y que gane El PAN Le da una Legitimidad Y un reconocimiento A ese primer Órgano electoral Ciudadano Que es el De Gobernador Entonces Pareciera Que esa vía De la De la De Ciudadana Pues había Acreditado Que era la mejor Manera para hacer Organizar las elecciones En el país El siguiente El siguiente El siguiente IFE Es el que encabeza Luis Carlos Ugalde Y Luis Carlos Ugalde Es parte De La mafia Que le robó La presidencia Que nos robó La presidencia Andrés Manuel López Obrador Porque a mí me queda Claro que la elección Del 2006 La ganamos Y que Quien impidió Entre otros Que se pudiera dar Ese resultado positivo De los ciudadanos Fue El IFE De Luis Carlos Ugalde Y en ese momento Ya Ese órgano electoral Ya no responde A una A los intereses Ciudadanos Sino a los intereses De los partidos Y de la oligarquía Creo que El IFE Y el INE De Leonardo Valdés Y este De Lorenzo Córdoba Esos tres Están para defender Los intereses De la oligarquía Y no Los derechos De los ciudadanos Y esta elección Del 2018 La ganamos Incluso en contra Del INE El INE Ya no pudo Como en la época De Luis Carlos Ugalde Y de Leonardo Valdés Poder torcer La voluntad popular Entonces Creo que se requiere Que los que el árbitro Sea efectivamente Imparcial Estos que hemos tenido No han sido imparciales Responden a una cuota Del reparto Tantos para el TRI Tantos para Y lo mismo El Tribunal Electoral La última reforma La del 2014 Fue eso Un reparto De cargos Unos para Donde el PRI Tenía el control Del Tribunal Electoral Y donde el PAN Y su aliado El PRD En esa parte Tenían el control De la mayoría Del INE Que es lo que Actualmente Muy bien Gracias Agustín Te escuchamos Dos minutos Edgar Gracias por el tiempo Ahorita hizo Una cronología Muy interesante Agustín Y se fue todavía Más para atrás En el tiempo Y creo que eso es bueno Porque le ayuda a la ciudadanía A entender cómo Ha ido avanzando La democracia En México Él habla De una oposición Que era Testimonial O minoritaria Incluso era perseguida Yo agregaría Perseguida Y Reyes Feroles Fue quien les dio La institucionalización A través de los diputados Plurinominales En el Congreso Tanto Federal Con una reforma Con una reforma Que él encabezó Para que serían Los diputados Plurinominales Y hoy En un ejercicio Antidemocrático El presidente De la república Con una mayoría De él En la que el tiempo Político Le favorece Piensa y quiere Desaparecer A los diputados Plurinominales Pues entonces Yo no entiendo El ejercicio Democrático También hay que mencionar Que el PRI Con una mayoría Absoluta El PRI Cambió La figura De la regencia Del departamento Del Distrito Federal Y le dio paso A la jefatura De gobierno De la Ciudad de México Y le dio paso A la asamblea Legislativa De la Ciudad de México En ejercicios Verdaderamente Democráticos Incluso hizo Que fueran Elecciones concurrentes En varias entidades De la república Con consabida cuenta Que le favorecía Que las elecciones No fueran concurrentes Y podemos citar El caso De Puebla Podemos Mencionar El caso De Nayarit De Sinaloa De Durango En donde Las elecciones Que no eran concurrentes Le favorecían Al partido gobernante En ese momento Sin embargo En un ejercicio Democrático real El PRI Permitió Con sus mayorías Permitió Que se hicieran Ejercicios concurrentes Ahorita Menciona Agustín El tema De que No se cumplía Con la ley Pues yo nada más Quiero recordar Que Andrés Manuel López Obrador Cuando fue candidato A la Jefatura de Gobierno De la Ciudad de México No cumplía Con la residencia Que se estaba pidiendo En ese entonces Que era de cinco años Para poder ser candidato A ese cargo De elección popular Sin embargo En un acuerdo Con Ernesto Zedillo Él pudo ser candidato A la Jefatura Y a la postre Ser el jefe de Gobierno De la Ciudad de México Que son cosas Que hay que recordar De acuerdo Gracias Edgar Tiempo Vamos a la primera pausa Estamos aquí En Sillo Fue la Servidor Público Regreso ¡Suscríbete al canal! WowMx.tv ¡Suscríbete! Estamos de regreso Aquí en Sillo Fue la Servidor Público A través de la pantalla De WowTV Antes hasta LTV Platicando con Agustín Guerrero Del Partido Morena Y también con Edgar Mendieta Del Primo Interesante Los puntos de vista Y bueno Pues obviamente Los que salimos ganando Somos todos los ciudadanos Que estamos Viendo este programa Porque tenemos Mucha información De uno y otro lado Y cada uno tiene Pues obviamente La mejor decisión En cuanto a la revocación De mandatos Sí o no O pues obviamente Ir o no Participar Esa es decisión De cada uno De ustedes A ver Vamos ahora Con Agustín Guerrero Dos minutitos Si quiere responder Algo de lo que Mencionaba Aquí Edgar Mendieta O quieres que Platiquemos O algún otro punto No mira Para puntualizar Solamente Hay que quitar Algunos Algunos Leyendas urbanas Andrés Manuel López Obrador Si cumplía El requisito De los cinco años De residencia En la Ciudad de México Yo fui parte De ese De ese equipo De campaña De Andrés Manuel Y dejamos esa parte Y No fue ningún acuerdo Con Cerillo Ni nada por el estilo Fue una votación De cuatro votos A favor Y tres en contra En el Instituto Electoral De la Ciudad de México De aquel tiempo Que presidía Javier Castillo Que después Fue consejero También Del IFE Y fue una votación Dividida De cuatro a tres La que se dio Y luego Los partidos De oposición Bueno en ese momento Eran la mayoría Pudieron acudir También al tribunal A revisar ese acto Y legalmente Se acreditó Que cumplía Con la residencia Entonces Me parece que Ese tema Hay que quitarlo De aquí De esta historia Si creo Que todos los partidos Y particularmente Esa elección Del 2000 La que nos hace Referencia a Edgar Es de las más Democráticas Que hemos tenido Porque La presidencia De la república La ganó el PAN Con Vicente Fox Y la jefatura De gobierno Que era el segundo Cargo más importante En el país La ganó El PRD En aquel tiempo Con Andrés Manuel López Obrador Y el PRD fue En los dos casos Al tercer lugar Entonces Tuvimos un voto Diferenciado Fue la campaña Aquella del voto útil Y es la única vez Que yo registro esto De cómo la gente Votó Más o menos En el mismo sentido En la presidencia De la república Y luego Por otro lado Respetó una mayoría En el caso De la Ciudad de México Hacia la izquierda Entonces Si hemos tenido Momentos Brillantes Digamos Democráticos En el país Y uno de ellos Fue La del 2000 Que es la primera Derrota del PRI En estos procesos Muy bien Gracias Gracias Agustín Este Toca el turno A Edgar Mendieta Dos minutitos Edgar Si amigo Yo nada más Quiero dos Ocupar este tiempo Para dos Puntualizaciones Que no pude hacer Por falta de tiempo Hace un momento Adelante Hacia referencia Agustín Al asunto Del reparto De cargos Pues yo nada más Quiero mencionar Al fiscal Carmel Que fue un ejercicio De discusión Que se hizo En la época Del presidente Peña Nieto En su último En su último periodo Que no se permitió Que el presidente De la república Nombrara al fiscal Y se postergó Ese ejercicio De asignación De la fiscalía Hasta que lo nombrara El siguiente presidente De la república Y bueno Pues hoy tenemos Hay sí Un reparto De cargos A amigos Y es un amigo Que inventa Delitos Para venganzas Personales Y familiares Por el otro lado El tema De la revocación Del mandato Creo que Más bien Es un ejercicio De medición De medición De fuerzas Al interior De Morena Este grupo Político Y no lo menciono Como un ejercicio De izquierda Porque salgón Rosas excepciones Como Agustín Muy pocos De los que hoy Están En Morena Son gentes De izquierda Creo que Más bien Es un ejercicio Pragmático Del poder Son muy tribales Y son muy dados A estar haciendo Mediciones de fuerza Nada más que antes Eran más Más Ejercicios más De carnicería Hoy los están Mesurando Porque el poder Cohesiona Pero en realidad Es una medición De fuerzas Y te voy a decir Por qué Tú puedes ir A darte una vuelta Por la Ciudad de México Por Estacalco Por citar un ejemplo Por Estacalco Que hay un grupo Más dividido Del ejercicio Del poder Y te vas a dar cuenta Que las lonas Que dicen Que Andrés Manuel Sequeira Y demás Toda la propaganda Tiene numeritos Tiene ahí Unas nomenclaturas En realidad Están midiendo Cuántas lonas Están pudiendo Colocar En las diferentes casas Los diferentes grupos Políticos En el ejercicio De las firmas Y eso no me lo cuenta Nadie Porque varias personas De Morena Me pidieron ayuda Para que Les firmaran Compañeros y amigos Obviamente No accedimos A esos Menelqueísmos Pero muchas personas Estaban buscando firmas O que les vendiéramos Credenciales De elector Eso no es un ejercicio Democrático Porque los estaban Midiendo en función De cuántas firmas Estaban pudiendo llevar Ahora los están Mediendo Con cuántas personas Pueden aglutinar En sus diferentes nítines Y los van a medir Con cuántas personas Van a llevar a votar El día de la revocación Del mandato Por eso es importante Decirle a la gente Que no vaya a votar Muy bien Gracias Edgar Agustín Te escucho Mira Nada más Para terminar Esta idea De Lo del régimen Político Nosotros estamos Heredando Un diseño Que acordó El De André En 2014 Que no lo hemos modificado Y yo decía Que como que a cuenta gotas Se han ido presentando Algunas cosas A mí no me gusta eso Yo creo que el régimen Que además se volvió Letra muerta Este régimen De las minorías De los gobiernos De coalición Entre otras figuras Traen esto De la fiscalía Autónoma Yo creo que no Yo creo que La responsabilidad Del gobierno Es la procuración De justicia Es una responsabilidad Del presidente Y El hecho De que se haya Pervertido Usando Las procuradurías Para Atacar A los adversarios En fin Pero Uno comparte Los autónomos Que no le den Cuenta Esta idea Lo nombra Lo nombra El Senado A propuesta Del ejecutivo Y luego No le viene De cuentas Absolutamente A nadie En cambio El procurador Tenía una responsabilidad Política Y operativa Frente al presidente Y el presidente Era el responsable De esa Pero bueno Eso fue lo que acordaron Esta figura Del fiscal Viene de ahí Como viene de ahí La reelección Yo no estoy de acuerdo Con la reelección Lo dije en su momento Y lo sigo sosteniendo O sea La reelección De los diputados Me parece Que no corresponde Con la naturaleza Democrática En la que yo creo El beneficiario De esa reforma Porque ellos Hicieron esa reforma Pensando Que ya eran la mayoría Que así iba a ser Para siempre en México Que el acuerdo PRI-PAN-PRD Era para toda la vida Y entonces Si va a ser para toda la vida Pues mejor nos lo elegimos Y lo meten a la constitución Pero llega el 2018 Porque solamente Se realige el que gana ¿No? Entonces Viene la reelección Viene la mayoría En el 2018 Y la reelección En el 2021 De pronto El beneficiario Son los morenos ¿No? Yo creo Que también Morena Debe de quitar La reflexión Para los diputados Este Federales Toda esa reforma Del 2014 Que está pensada Para un gobierno De minoría Y un acuerdo De cúpulas Me parece que no responde A la realidad política Que hoy tenemos En el país Muy bien Gracias Gracias Agustín Edgar Te escuchamos Con tus dos minutos Diego Por eso te digo Que salvo honrosas Excepciones Como Agustín Que si es de izquierda En este ejercicio Que acaba de mencionar Coincido plenamente Con él La reelección Es un ejercicio Que no profesionaliza El ejercicio parlamentario Creo que más bien Se tienen que fortalecer A los centros de estudio De los diferentes congresos De los estados Y del congreso federal Para que se profesionalice La actividad parlamentaria El servicio profesional De carrera Eso es lo que verdaderamente Puede profesionalizar La actividad parlamentaria No la reelección Porque no gana En la democracia Que actualmente tenemos O en el sistema electoral Que actualmente tenemos Y ya está comprobado No necesariamente gana La persona por la que más votan Sino quien tiene Mecanismos de coacción O de coerción Para poder ganar El triunfo A la mala incluso Y ahí está el ejemplo De Sinaloa Que fue una situación Verdaderamente horrorosa En donde hubo levantones En donde hubo Intimidaciones En donde hubo Desarticulación De movilizaciones En donde hubo Una cosa cruenta Y lo entendemos A la luz De que el presidente De la república Pues permitió Que el hijo Del Chapo Guzmán Se escapara Y que incluso Va y saluda A la abuelita Del mismo Y pide que no le digan El Chapo Sino que le digan El señor Guzmán Pues ahí te das cuenta Del nivel De la narcopolítica Que se está prevaleciendo En México Por ejemplo Por el otro lado Coincido también Con el tema De la autonomía De la fiscalía Creo que no es El mecanismo Creo que es importante Que la procuración De justicia Esté regulada Y que pueda Y que pueda ver A quien le rinda Cuentas El procurador Coincido con el ejercicio De que Una persona Con tanto poder Pues únicamente Como lo decía Maquiavelo El poder Corrompe Y el poder total Corrompe totalmente Bueno pues Allí está el tema De Gertz Manero Que inventó delitos Y que está ya clarito Y que nadie Lo puede tocar Que es el hombre Más poderoso Incluso para mí Hoy es el hombre Más poderoso Incluso que Andrés Manuel El hombre Más poderoso Y que tiene La caja De los secretos Se llama Gertz Manero Y nadie lo quiere Prepar Perfecto Gracias Edgar Vamos a la siguiente Pausa Estamos aquí En Si yo fuera Servidor público Regresamos Wowmx.tv Estamos de regreso A quien si yo fuera Servidor público A través de la pantalla De Wowmx.tv Antes más Teletv Platicando con Edgar Mendieta del PRI Y Agustín Guerrero De Morena La verdad Un ejercicio Muy interesante Muy saludable Porque Y digo saludable Porque es importante Escuchar muchos argumentos Mucha información Muy importante Que nos están compartiendo Estas dos figuras Tanto del Partido Morena Como del Partido Revolucionario Institucional Los cuales nos demuestran Hay una gran civilidad Lo cual Agradecemos mucho Creo que Oxigena mucho A la ciudadanía Sobre todo Esa ciudadanía Que quiere Quiere estar Activa Quiere Quiere informarse Y me parece Que este es un Muy buen canal Por los invitados De lujo Que tenemos El día de hoy A ver Agustín Este Nos quedan dos bloques No sé si quieras Contestar Algo que haya dicho Aquí Nuestro buen amigo Edgar Mendieta Dos minutos No mira Yo creo que hay que irnos A la parte De las razones Perfecto Me parece que En estos Tres años y medio Está acreditado Por el ejercicio Que ha realizado Andrés Manuel López Obrador De que hay un compromiso Para que Lo que se planteó Durante la campaña De este Nuevo proyecto De nación Se vuelva Realidad Se vuelvan Políticas públicas Y se vuelvan Ejercicios A favor De los De los ciudadanos En un contexto Muy complejo Porque de los Tres años y medio Dos años Han sido Bajo la pandemia Que Impactó a todo el mundo Que paralizó Las economías Que generó Una situación De crisis No solamente En términos de salud Sino también social Y que apenas Estamos En general Como que Recuperando La dinámica De reencuentro Y de recuperación En todo Todo el planeta Porque es una Pandemia Que nos ha Impactado Entonces México No fue la excepción Puede haber ahí Puntos de vista Como lo ha habido Sobre el manejo De la De la pandemia Pero Finalmente Bueno Pues ahí Están Los balances En todos lados Entonces A pesar de eso El Proyecto Que se Que se ha Impulsado Me parece que Ha generado Mejores condiciones Para el desarrollo Y el bienestar Del país Se acabaron Los Aquellos Que se Beneficiaban Con la Condonación De impuestos Ya no Hay más Hay una Reforma Constitucional Que Cancela Este hecho Y que Vuelve a todo Mundo Más 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 equitativo El asunto O sea Todo mundo Tiene que pagar Impuestos Y si tienes Más Pagas más Impuestos Que no se Hacía Aquí Teníamos a los Trabajadores Cautivos En el Descuento En su Cheque En su Nómina Y Los grandes Beneficiarios La oligarquía Pues No solamente No pagaban Sino que Incluso Cuando llegaban A pagarse Les regresaban Los impuestos Eso se Acabó Eso se Acabó Y eso Permite Pues tener Más recursos Lo que Se ha Recuperado En estos Años En estos Primeros Tres años Pues son Cien mil Millones De pesos De empresas De empresarios Pues que no pagaban Los que Se beneficiaban Entre ellos Televisa La BIM Entonces Ese me parece Que es un buen Argumento Para Generar Nuevas condiciones Y para votar El 10 de abril A favor de Que se mantenga Que siga López Obrador En la presidencia De acuerdo Gracias Agustín Edgar Te escuchamos Dos minutos Pues amigo Yo estoy Promoviendo La no Participación En la consulta De la revocación Del mandato Y por Muy sencillas razones El presidente De la república No es un demócrata El presidente De la república Si pierde una elección Siempre argumenta Fraude Y lo podemos ver Desde que contendió Contra Roberto Madrazo En Tabasco Y que eso fue La razón De su éxodo Y de la quema De los pozos Petróleos Allá en Tabasco Y que vino A la Ciudad de México Y que eso confirma Lo que te estoy diciendo De que no cumplía Los requisitos Para poder ser Candidato a jefe De gobierno En la Ciudad de México Y ahí están Las hemerotecas Para ir a ver Cuando fue Cuando inició El éxodo De Andrés Manuel A la Ciudad de México Y podemos contabilizar Los meses Para que se den cuenta Que no cumplía Con las necesidades Que en ese momento Marcaba la ley Y no era elegible Sin embargo Mediante un acuerdo Político Se le permitió Y con el órgano Electoral Que en ese entonces Prevalecía Se le permitió Contender Entonces ahí No argumento Fraude Y en las demás elecciones En las que ha perdido Argumenta fraudes Incluso no solamente De él En los estados En los que ha perdido También argumentan Fraudes Entonces eso es una razón Para no Para no convocar A la revocación Del mandato Porque como te decía El tema En remoto caso De que ganara El sí Que se vaya Habría una crisis Constitucional Y el presidente De la república Está poniendo a prueba A todas las instituciones Desde el inicio De su gobierno Ha estado poniendo a prueba A las instituciones Afortunadamente Gracias al pensamiento Y la ideología De muchos hombres Y mujeres Que en su momento Establecieron El andamiaje jurídico Que hoy Tenemos en nuestro país Y las instituciones Sólidas Con las que hoy contamos No se han quebrado Las instituciones Pero ha intentado Bajo todos los argumentos Y bajo todos los medios Romper Tanto las instituciones Como la ley Recordemos Que quiso prorrogar El mandato De Porfirio Muñoz Ledo En la mesa directiva En uno de los poderes De la unión Que era en la cámara De diputados Quiso prorrogar El mandato De Saldívar En la Suprema Corte De Justicia Para que también Pudiera argumentar Que otro poder Estaba ampliando Su mandato Porque en realidad El apetito De Andrés Manuel Es ampliar Su mandato Eso es lo verdaderamente Su discurso Ya lo podríamos Comenzar a articular Desde ahorita Si perdiera Va a decir Que fue un fraude Ya sabemos Lo que hace Muy bien Gracias Edgar Te escuchamos Agustín Dos minutitos Mira el presidente López Obrador Es un demócrata Él Decidió La urna El principal instrumento De la democracia Es el voto Entonces es Y el voto secreto Obviamente Voto secreto Libre De los ciudadanos ¿No? Esa es La joya De la democracia Y es a través De las urnas Como se integran Los poderes De la república Y a pesar De haber sido Víctima De fraudes De usurpación De mayoría Andrés Manuel Regresa De la urna Ha regresado A la urna Pudo haber buscado Otras vías Como la que Planteó el ejército Zapatista Ya en aquella crisis De 1994 Para llegar al poder Pero no Andrés Manuel Ha planteado Que es a través De las urnas Y no solamente A través de las urnas Sino que además De manera pacífica Y está acreditado En todos estos años Desde 1997 Que él fue presidente Del PRD Y se transitó Un conjunto de elecciones Que es de manera pacífica En todos estos En todos estos años Entonces Esa parte me parece Que hay que dejarla Dejarla clara Pero también hay otro elemento Que es la ética En la política Que se perdió Se volvió una podredumbre En nuestra Nuestra política Porque todo era El acuerdo El chanchullo Para Lo decía muy bien Carlos Jan González Este Un político pobre Es un pobre político Y este tipo de De cosas Donde ya no había principios Ya no había ética Y eso hay que recuperarlo Entonces Esta parte De la revocación De mandato También el presidente Ha planteado otro tema Más allá de lo legal Que tiene que ver Con la justicia Y con la ética Yo no puedo Permanecer al frente De un cargo Si no tengo El respaldo De la ciudadanía Y si en esta consulta De la revocación De mandato No se llegara A cumplir el 40% Que es lo que fija La ley Que participe menos Pero de esos menos Que participen La mayoría vota Porque el presidente Se vaya Él ha dicho Me voy O sea ¿Cómo me voy a quedar Al frente De un país Cuando ya perdí El respaldo Porque Del soberano El respaldo del pueblo Para mantener Para estar en este cargo Entonces Ese Lo ha planteado Le ha dicho a la oposición Pues entrenle Si quieren Si no están de acuerdo Conmigo Tienen todo el derecho De votar en contra No hay ningún problema Y si son mayoría Me voy Independientemente De si se cumple No el 40% Yo le creo A López Obrador Yo creo que efectivamente Si esa situación se diera Él se iría Bien Gracias Agustín Te escuchamos Edgar Con atención Dos minutos Pues amigo Yo invitaría A la ciudadanía A que No vaya a votar En esta revocación Del mandato Que haga el vacío En las urnas Aunque estén Descontentos Con el actual gobierno Porque yo tendría Muchas razones Para ir a votar Para que se fuera Yo te podría decir Que Es el gobierno Que más Ha endeudado Al país Ha colocado Bonos de deuda Por encima De la deuda Que adquirió Peña Nieto En sus 6 años Es el gobierno Que más asesinatos Ha tenido En estos En estos 3 años Ha tenido más asesinatos Muertes violentas Que la época De Calderón Durante todo su sexenio Los 150 millones De pesos Para el Primenio Ibarra La reforma Que se hizo Para que se pudiera Embargar el sueldo De los trabajadores Dice que primero Los pobres Pero les autorizaron Mediante una reforma Que se hizo En el Congreso De la Unión Para que se pueda Embargar el sueldo De los trabajadores Hay muchas razones Para ir a votar Porque se fue Porque se vaya Sin embargo Sabemos que no Va a aceptar los resultados Por eso No hay que ir a votar Yo creo que más bien Lo que hay que hacer Es identificar Donde se encuentran las urnas Y vigilarlas Vigilar Que no vayan a agarrar Los siervos de la nación Con la izquierda Y con la derecha Llenar boletas Porque eso ya lo vimos Cuando hicieron En la consulta Para lo del aeropuerto Para que se cancelara El aeropuerto de Texcoco Lo vimos Cuando hicieron la consulta Para enjuiciar A los expresidentes Y sabemos Que se las gasta De todas Todas Y que tiene un ejército De movilizadores Que se llaman Siervos de la nación Les están llamando A los beneficiarios De los programas sociales Y ahí es donde Encuentras una sin razón Porque ellos Justamente Cuando eran oposición En el gobierno Pedían Que no se usaran Los programas sociales Con fines partidistas Y que incluso Se hiciera Que quedara En los programas sociales Que eran Sin fines políticos Ni de promoción Personal Y hoy Quien hace promoción Personal Con los programas Sociales Es Andrés Manuel López Obrador Por eso Creo que no es conveniente Ir a votar Que se vaya Cuando se tenga que ir Que dé cuentas De todo el mugrero Porque la ciudadanía Los 30 millones Que votaron por él Votaron por Por 6 años Ellos Tomaron una determinación Para que este presidente Estuviera por 6 años Que se haga la revocación Del mandato Sí Pero que se haga En los siguientes Gobiernos Que se revise El proceso electoral Bien Que se revise El mecanismo Y que se implemente Posteriormente Muy bien Gracias Edgar Vamos a la última pausa Estamos aquí En Si yo fuera Servidor público Regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la última parte De Si yo fuera Servidor público Con estos dos buenos amigos Que es Tanto Edgar Mendieta Del PRI Y Agustín Guerrero Del partido Morena En este último bloque Bueno pues Arrancamos Con Agustín Guerrero Ya son los últimos minutos Agustín Te escuchamos Dos minutos Mira Yo creo que Lo importante Es el proyecto Estar siempre Del lado de la gente Yo no soy Una persona Que a lo largo De mi vida Se pierda Pierde el sentido De la crítica Pierde el sentido De la razón Yo digo Si hay gente En nuestro movimiento Que Actúa Contrario A nuestros principios Este Pues se le tendrá Que Llamar la atención Deslindarse De ellos Lo hizo el presidente Ahora Justamente en esto Que comentaba Edgar Se aprobó Primero en la Cámara De Senadores Esta reforma De embargar El salario De los trabajadores Ser una reforma A favor de los banqueros Y también se aprobó En la Cámara De Diputados El coordinador De la Cámara De Morena Nacho Mier Llamó a votar A favor Y cuando se enteró El presidente Dijo No, a ver Eso no Eso No es así Y si se llega A consolidar Esa votación Se regresa A la Cámara De Senadores Yo la voy a Habitar Porque el salario Es sagrado Entonces No nos confundamos Nosotros Estamos por defender Los intereses Del pueblo Si gente de Morena Va en sentido contrario Defendiendo los intereses De los banqueros Es problema de ellos Nacho Mier No es la primera vez Que defiende El interés De los banqueros Lo hizo Cuando fue PRIista Cuando votaron El FUAPROA Él está Es parte De los 187 votos Del PRI A favor del FUAPROA Que es la deuda Más grande Que tenemos Los mexicanos Entonces No hay que confundirnos El presidente Ha sido claro Hay que estar Del lado De la gente Hay que estar Del lado del pueblo Y si hay gente De nuestro movimiento Que piensa distinto Allá ellos Allá ellos Pero nosotros No perdemos el rumbo Porque estamos Caminando En una transformación De fondo Radical De nuestro país De acuerdo Gracias Agustín Edgar Te escuchamos Con tus dos minutitos Amigo Pues mira Fíjate que Aquí tomo nota De lo que dice Nuestro amigo Agustín Y citó Y citó a un Político Bastante Peculiar Al maestro Hank Y decía Que un pobre Político Un político Pobre Es un pobre Político Y creo que Esa premisa La están Poniendo Le pusieron Bastanta atención En este gobierno Y entonces Por eso Explicas Que Barley Tenga 27 casas Que Irmeréndira Tenga 6 Que te consigas A una esposa Que al parecer Tiene dinero Y una serie De cosas Que le des contratos A tu prima Que hagas Ahorita Dicen que Explicación No ha pedido La culpabilidad Manifiesta Hizo mención De cómo votaron Las bancadas Mayoritarias De Morena En el Senado Y en la Cámara De Diputados Y hace referencia A Nacho Mier Que es el Coordinador De la bancada De Morena Entonces Como te decía Hay un ejercicio De sin razón Por eso Admiro La congruencia De Agustín Creo que Él es una De las personas Bastante Congruentes En el ejercicio Democrático Y como pensante De izquierda Pero también Hay que recordar Los apetitos De destruir Las instituciones Que tiene El Presidente De la República Porque ahorita Hizo mención De que El Presidente Dijo No, voy a vetar Esa reforma Y esa es parte De los equilibrios De los poderes De la Unión Eso se pensó Desde hace mucho tiempo Que el Presidente Podría ejercer El derecho de veto Si una ley Es contraria A las necesidades De la ciudadanía Y eso no lo pensó Andrés Manuel Eso lo pensó Un partido mayoritario Que se llamó El PRI En su momento Dándole el poder O la facultad Al Presidente De la República De vetar Al Congreso De la Unión En caso de que Una ley Fuera en contra De la ciudadanía Y eso hay que recordarlo Ahora tú recordarás A la Unión Que por error Que por error Le querían quitar La autonomía Al INE Y etcétera Al Coneval Y dame un segundo Nada más Aquí hacer una puntualización Hace rato mencionó Agustín Que la deuda más grande Que tiene el país Es el FOBAPROA No es cierto Es el nuevo aeropuerto La cancelación Del aeropuerto De Texcoco Es como si fueran 10 FOBAPROAs De acuerdo Gracias Gracias Edgar Toca el turno De Agustín Guerrero Dos minutitos Bueno Nada más Hay que hacer Cuentas En realidad Lo del FOBAPROA Es una deuda Que nos dejó Ernesto Zedillo Este Como te diré Son deudas privadas Eran deudas De banqueros Que además Ni siquiera Nos dieron los nombres Aquel En aquel tiempo Quienes eran ¿No? Y que hemos pagado Durante 22 años Y que se seguirá pagando Durante Fácilmente 100 años Es impagable Es un barril sin fondo Como está el FOBAPROA Es un barril sin fondo Yo he insistido incluso Que Los 35 mil millones de pesos Que se destinan cada año A la deuda del FOBAPROA Ya se cancele Que Ahora que tienes una mayoría Que debe estar comprometida Con los intereses del pueblo Cancelar ese tipo de deudas Porque ya se pagó Mira Se debían 550 mil millones de pesos O sea Fue la deuda Que le posee Se ha pagado El doble Un billón de pesos En estos 22 años Y resulta que debemos Dos billones de pesos Dos billones de pesos El Este Aeropuerto Que se canceló De Peña Nieto Que era un gran negocio Del grupo Atracomulco Era un gran negocio Que generó una especulación En terrenos brutal Es un tema Que después hay que platicarlo Yo estoy ahorita Escribiendo un artículo Un ensayo Justamente sobre eso Porque no solamente Era el 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 aeropuerto Era un conjunto de obras Del grupo Atracomulco Con las cuales Nos iban A Atascar El dinero En toda la zona Centro del país Era Después lo platicaremos Es un tema Muy interesante Pero no se compara Lo del Aeropuerto De Texcoco Con La deuda Que nos dejó De por vida Ernesto Zedillo Que No veo manera De cómo salir de ella Sino En un acto De autoridad Con una legitimidad Yo creo que eso Podríamos consultarle Al pueblo Yo propondría Que para La siguiente consulta Popular Es Para darle Todo el respaldo A una decisión Política De esa envergadura Es Preguntarle a la gente Si está de acuerdo En que se siga pagando Este saqueo Del prueba a prueba O ya Ya lo damos por terminado Después de Que hemos pagado Un millón de pesos Muy bien Gracias Gracias Agustín Bueno pues Por el tiempo Que nos queda Ya muy poquito tiempo Les pediría Que dieran Un mensaje final Lo que ustedes Quieran decir En un Minuto Y medio Este Te escuchamos Edgar Mendieta Pues amigo Yo nada más diría A la gente Que no vayan a votar Y que vayan Y que cuiden las casillas Para que verifiquen Que efectivamente Los votos Que sean De gentes Reales Y no vayan a ser Fantasmas O muertos Decirte que La deuda Del nuevo aeropuerto De Texcoco Es de más De 600 mil millones De pesos Considerando Lo que se gastó En la construcción Y ya llevaban Dos terceras partes Más aparte La cancelación Porque se le pagó Peso tras peso A las empresas Que no pudieron Continuar Con el ejercicio De la obra También Ahorita menciona Agustín Que fue un gran negocio De un grupo En particular Refiere el grupo Atlacomulco Sin embargo Nadie está detenido Y eso que tienen Un fiscal carnal Que inventa delitos Nadie está detenido Por el tema Del nuevo aeropuerto Del aeropuerto De Texcoco Y menciona también Que era un negocio De constructoras Sin embargo Esas mismas constructoras Que estaban haciendo El aeropuerto De Texcoco Ahora están trabajando En Dos Bocas Están trabajando En el Tren Maya Y trabajaron también En el aeropuerto De Felipe Ángeles Entonces Creo que también El asunto De los discursos Maniqueos No nos llevan A ningún lado Creo que el presidente De la república Es un mentiroso Es mentiroso Conceptuidinario Y creo que Hay que desenmascararlo Hay personas Muy valiosas En el gobierno De la república Como Agustín Y como muchas otras personas Que verdaderamente Tienen convicción de izquierda Sin embargo Han mantenido el silencio Coincido con Agustín En el que Se hagan las reformas Tienen la mayoría Que hagan las reformas Para echar atrás Todo lo que Prometieron Que echen para atrás El IEPS Y que echen para atrás Todo lo que mencionó Agustín Muchas gracias amigo Gracias Gracias Edgar Mendieta Mensaje final Agustín Un minuto treinta Adelante Mira muy puntualmente Las empresas favoritas Del grupo Atlacomulco Y de Peña Nieto No están En los proyectos Que está llevando adelante La cuarta transformación Ni el grupo IGA Ni el grupo HL Ni los grupos De Carlos Hang down Que son los que Están integran A las empresas A las empresas Del grupo Atlacomulco Entonces No es cierto eso De que estén En la 4T Yo invitaría A la gente A que este Domingo 10 de abril De manera libre De manera consciente Incluso de manera Alegre Porque es una fiesta La verdad es que Acudir a tomar decisiones En los asuntos públicos Pues debe de generarnos Un sentimiento de Satisfacción A todos los mexicanos Yo los invitaría A que asistan Este domingo Y que voten Que voten Por lo que ellos Piensan que debe ser Lo correcto O sea Si hay gente Que no está de acuerdo En el presidente Que de manera libre Tache la boletita Donde dice que Que ya se le Retira la confianza Y si está de acuerdo Con él Que vote del otro lado Pero que participe Y que vote Es un ejercicio Democrático Es el primer paso Y este ejercicio Este principio Este derecho De la revocación De mandato Irá creciendo Irá mejorándose Pero hay que empezar Y me parece que Este domingo Tenemos Esa oportunidad Pues de Ejercer Nuestro derecho Ciudadano al voto Y de refrendar Desde nuestro punto de vista La confianza Al presidente Andrés Manuel López Obrador Para que concluya Hasta el 2024 Su mandato Muy bien Pues les agradezco A ambos Agustín Guerrero Del partido Morena Y también Edgar Mendieta Del partido Revolucionario Institucional Su participación Aquí en Si yo fuera Servidor público La verdad Muy enriquecedor El diálogo Y bueno Si me lo permiten Ahora sí que les quiero Doblar la manita Ambos A ver si cada mes Podemos tener un diálogo Porque la verdad Diálogos como estos La verdad es que son muy 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 buenos Para platicar los temas Más importantes Del mes De semanas anteriores Independientemente Del diálogo Que tenemos Cada mes Con Agustín Guerrero Independientemente Del diálogo Que ya empezamos a tener Con Edgar Mendieta Así que ¿Cómo ven? Cuenta con ello Miguel Me dará mucho gusto Seguir el debate Con Edgar De manera respetuosa Muchísimas gracias ¿Y tú cómo ves Edgar? Claro que sí amigo Hay mucho que aprenderle Agustín Con gusto Yo estoy puesto Y dispuesto Perfecto Muy bien Pues les agradecemos Mucho su participación Y ya después Nos ponemos de acuerdo En la fecha Y gracias por supuesto A todo este gran auditorio Que nos acompañó En Sillófora Servidor Público Quédense en la programación De la televisora Nos vemos ¡Gracias por ver el video!